Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Tomb Raider, viendo como con un simple chasquillo de dedos encendemos un mechero Lo cual es bastante heroico Y vamos allá, estamos en Tomb Raider, donde lo dejamos en el anterior episodio que estuvimos haciendo un par de cosas No me acuerdo que cosas, como concepto Me atacan y ya está Bueno sí, estamos intentando salvar a un amigo nuestro ¿Lo puedo romper? No, no parece Parece que es para saltar Pero y si no quiero saltar Bueno, o sea, eso me lleva hasta donde, o sea, no quiero saltar Aún así esto parece que se puede tocar Eh Más adelante veremos a lo mejor para qué Espera, te he visto Eso ahí Y esto por aquí Tres de cinco efigias Tengo que dar unas cuantas ¡Uy! Se puede usar entonces Ah, se puede romper Vale Ah, vale, esto es silenciadora Romper los cacharretes Vaya Habéis muerto No hay nadie por allí Sí Creo que lo he matado Niña Ah, pues no Espera, 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 espera Jope Ah, me han matado Vaya hombre Yo quería pasar el juego sin morir Es que me he acercado demasiado Me he tirado como un loco Vaya hombre, me empiezo desde aquí Esto es un problema Todavía hay headshots, eh Está muerto ese Sí Y a pesar de todo aún hay headshots A ver Hay cosas por aquí Ah, justo abajo Ole Mira, ahí hay también un cacharro Ole Punto de habilidad Están 500 estas cosas Mira, tengo los cuatro inros Seguramente perteneció a una escriba de la corte O nunca lo sabemos Ok Me imagino que no me tiene que quedar mucho En plan, a lo mejor cuatro episodios O así También puede ser que con la flecha Es el juego de menos experiencia Jope Me imagino Me quiero imaginar el tío este Intentando doblar esto Sí, sí Tienes que gritar como si te fueran a matar Pero, ¿cómo? Perfecto Ya lo llamaremos ¿Esto vale para algo? Más que para bajar ¿Eso es fuego? ¿Qué es esto? No es una tumba, desde luego Adiós En teoría les tendría que poder dar a todos ¿No? Es una especie de pseudo zona Secreta de Tesoros Porque he podido a ese A los otros, ¿no? Me queda ese Vaya, si me cae en la cabeza a lo mejor no me mata Tantarinta cada uno Está bastante bien El que me queda Será desde aquí abajo Sí Aquí le puedo dar Bueno, creo Sí Perfecto Hombre, ya podría esto tener algo Pero Parece que no Hola Perfecto Una vasija ceremonial de la dinastía Song Es preciosa Toda una obra de artesanía Solo una es falsa De las Batijas esas Solo una era falsa Y un texto Los solar y mis guerreros del sol Del 97 Han aumentado sus filas Yo he descubierto lo de todo necesario Para seguir adelante con mi plan Ha llegado el momento De que nos agentemos en la isla Construiremos una fila en las montañas A los del antiguo palacio Desde allí nos protegeremos A los guardianes Oni Y podemos acceder rápidamente A cualquier pueblo de la isla Debo estar preparado Para capturar A quien venga Y a este lugar Ahora ya sé lo que busco Busco la llave para seguir a este lugar Quizá algo mucho más grande Puede que tarde años Pero la encontraré Vaya Parece que vamos a morir Perfecto Son cuerpos Madre mía Pero cuánta peña hay muerta En este mundo En esta isla Muchísimos Me gusta el avance De cómo al principio No tenías ni fuego Tenías que pillarlo tú Ah, aquí están los cadáveres Luego llegó un momento En que podías hacerlo tú propiamente Y ahora estamos en un punto En el cual puedo disparar fuego Infinito Lo cual está bastante bien Ah 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 Vale ¿Voy a poner algo? Solo que me Solo me quedaba esto Creo De todas las armas que hay Ya no me queda ninguna más Tengo las armas a tope Hasta que no consiga nada más Mira, hay una tumba aquí al lado Me la podría dejar para luego Pero Me voy a dejar bastante pereza En realidad Me voy a dejar para luego Ya tenemos O si no, no lo haré ¿Qué más da? A estas alturas Da un poco de igual Ah Hay que subir Joder El árbol de los arcados No lo había visto Me tengo que subir a esto Eh Ah Llegó El caso es que Anda, mira mi móvil Llevaba buscándolo mucho Un montón de tiempo Vamos a ver dónde está Eh Ay, no En serio Qué pena Me he dejado aquello allí Ojalá llegara Qué suerte que no tienen Ni puntería Ni nada Hacen menos daño Desde luego que sí Las de fuego Echa parado esto Joder mal Joder Ni comparación Hacen mucho más daño A la flecha normal Uy, ese agua Eh ¿En serio? Oye, 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 oye Oye, oye Oye ¿Hala, qué dices? Ha sido automático Qué mal Oye, oye 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 ¡Jope! ¡Jope! ¡What! Impase, se ha quedado impasible. ¡Jope! ¡Jope! Otra vez el mismo. ¿Cómo puede tener tanta puntería el tío de la metralliza esa? ¡Jope! ¡Estoy unido! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Había alguno vivo? Bueno. ¡No! ¡No! ¡Ay! Me quedan flechas. ¿Por qué explotan mis balas? Me he perdido algo. Me he perdido una mejora. ¡Tira las armas! ¡O matamos a tu amigo! ¡Ni se te ocurra hacerlo! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Eso no es nada! ¡Crecié en Glasgow, chaval! ¡Ahora tíralas por el borde! ¡Vaya! ¡No! 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 Oh... Ha muerto. A ver... Lara. Por favor. O sea... No es tan... ...trauma. ¡Tiro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro... Ni-no-ni-no... Ni-no-ni-no... ¡Grim! Grim, tru-m... Vaya, hombre, ahora se ha parado esto Ya no puedo volver ¿Dónde quería volver? A ver Ay Qué suerte que siempre dejan puestos las Siempre dejan puestos las Uy, uy Las cuerdas Regla número uno de los videojuegos Nunca luches al lado de un De un lugar lleno de O sea, de un este que explota De un barril explosivo A ti no te aporta nada Y al enemigo sí Esto es una... ¿Por aquí habrá alguna de...? ¿No? Como había esto Pero no, no parece Oh Vaya Yo creo que de un solo golpe la corta A lo mejor podría ir hacia ellos Uf La tengo Oh Mierda Juntería Jupi Qué bien Qué conveniente What? Pues si le atira una flecha Desde cuando tiene un fusil Dime Grim ha muerto Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera Pero se sacrificó Grim Viejo cabezota Me encanta Eran colegas Eran colegas Estos tres y tu padre O sea, estos dos y tu padre Ha sido más... Ha tenido que ser más duro para él que para ti ¿Dónde te acercas? Ah, vale Todo el puente Madre mía Pues no hay enemigos Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio Vale Y si me das el fusil a mí Y hago quickscopes Se me dan bastante bien Es mentira Se me dan horriblemente mal Pero bueno Helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero No, vengáis Aquí Conrad Roth del Entrenas No, vengáis ¿Me recibe? Lara ¿Has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino No, no, vengáis Es una noticia de mi vida Mierda Roth Si vienen se mueren Se mueren ¿Tú? Bueno, porque los trajiste hasta aquí, supongo Después está O sea Realmente Si viene un piloto va a morir Pues no, no, no sé ¿De qué os alegráis? Una mierda Llegas eso Bien Bien, Lara El puente está lleno de guardias Genial ¿Alguna idea? No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por debajo Me temía que ibas a decir eso, Roth No te preocupes Te estaré cubriendo en todo momento Vale Eh, si cruzo por debajo No tendría que tener ningún problema, ¿no? No me deberían ver siquiera De hecho, no deberías disparar Porque entonces van a sospechar Que no sé yo Joder, pues es que es fácil Es bajar por debajo Básicamente porque no puedes ir por arriba En el punto de mirar A lo mejor no oyen Que se está destruyendo el puente por debajo Sin motivo aparente Quizá no lo oigan ¿Eso te iba a decir? Ah, pero debajo se refiere de ahí abajo Vaya Creeía que te había perdido ¿Estás bien? Te ha faltado muy poco Para, si te mueves Te van a ver Ahora Ah, me han visto Vaya Tengo que esperar a que me diga el que sí Ya me avisará Ah, vale Tengo que esperar a que me lo dijera él ¿Cómo has disparado a estos tíos tan Tan rápidos? Ah, bueno Oh, no Chicos, podéis Que conveníe Y tenía la mano Fuera Estaba aprovechando Para hacer una paja No podía ni relajar la mano Voy No puedo correr más Se supone que entró en el templo Se supone que sí Esa antorcha, tío Ha vivido tanto No había antorcha más dudadera Ni siquiera en Minecraft Ni forma más cutre De quemar la piedra Unos antisépticos ricos No crees tú que Bueno, porque eso lo hacías al principio Y ahora ya no es ningún Ni de coña necesario Pero, oye Lo sigo haciendo ¿Para que hay algo? Ah, bien Unas hojitas Para comer Se entiende Anda Pregale un tiro a Matías Desde aquí En el mundo exterior No somos nada Pero aquí Somos los Solari Los hijos de la Reina del Sol Nos ha traído aquí Por una razón Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir de este lugar La verdad es que son un montón A lo mejor son demasiados Como nosotros Ella también está presa Si la liberamos Seremos libres La muchacha Lleva la sangre de estas tierras Porque es asiática Podría ser la... ¿Por qué? Porque es asiática ¿De verdad al final Tu mejor opción Ha sido esta? Jupi Estás muerta La... La... La hará muerta La hará muerto ¿Has visto la de sangre Que ha salido Al pegarle esos puñetazos? La hará está muertísima No le queda cabeza Es una pulpa La sangrienta Sanguinolenta Que ha sangrado un montón Hacemos rajías 40 La verdad es que El arco no es a lo mejor La mejor opción Si tienes una metralleta Y un montón de gente Podría ser hecho un barrido Floki Estás muy enfermo Las calaveras No arden muy bien Bueno no lo se Un poco asi Esa es la prueba Del fuego Muy pronto hermanos Seremos libres Que sopla viento Y empuja el agua A la cascada Llevadla a la sala Del trono Se acabó Tu lucha Criatura Porque no la matáis Ahora mismo Con el pal... Con el palo ese Hace clac Y se acabó No sois muy listos De verdad que no Pero bueno Nadie Ningún malo En la historia De videojuegos Es inteligente El cadáver El cadáver A ver chico Hay agua al final Buah Que asco Saca la boca Por favor Niño Si quedaba Alguna pequeña duda De si tu herida Estaba infectada Un mínimo De... No, no queda munición Si quedaba Alguna pequeña duda Algún mínimo Algún resquicio De posibilidad De que tu herida No estuviera infectada Ahora mismo Tienes más enfermedades Venéreas Que el... El... El Sida No se va a sentir solo Madre del amor Hermoso Cavernas geotérmicas Parece un lugar De... De Fornite Eh, mira que bien Conveniente Un señor que murió Aquí hace muchos años Con cinco flechas Buah, no sé este No sé hasta qué punto Si un gas inflamable Empiezas ahí de esa manera Y lo revientas con fuego Y es inflamable No se supone que Hasta el... Hasta el origen reviento O sea, no tiene que haber Mismo una caverna Reventando bajo tierra A ver, no lo sé Una locura Es lo que es este lugar Matías cree que el espíritu De gímico nos retiene aquí No es posible No es posible A ver Pero ha percido el juicio Hasta tal punto Que quizá haya recuperado Cierto grado de cordura El helicóptero No es nuestro medio Para salir de aquí Lo sabes Lara Tienes la corazonada Tengo que avisar a los demás Si subimos Moriremos A lo mejor Tienen un poco de razón Con eso de que Todos los nuevos hermanos Reciben una tarea Una finalidad para los solarios Mientras Matías Siga demostrando su conexión espiritual Con la leña del sol Ellos lo seguirán Y crean en la causa El rey de iniciación En la hermandad Es bestial Para los que los nuevos Reclutas son inhumanos Primero hay que acabar con la humanidad Son abandonados en la caverna Sin comida durante días A veces incluso semanas Los que salen son vías Son recibidos con los brazos abiertos Todavía no soy capaz De explicar qué clase de poderes Maneja Matías Pero ya me deja igual Nunca vamos a salir Ya me da igual Nunca vamos a salir Hasta me dice Dísela Hay días en los que Creo que estamos en infierno Cuando me extrañes Dios todo lo que hemos hecho Confisión de un Solari 5 de 5 Esto es el primero ¿No? Bueno, ¿no? Tiki, 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 tiki Vale Espera Que pilla una puta vida Nada Esto Que sé qué pasa Mira, ya soy Ya tengo el maestro De super Super guay Y yo me pregunto Contando Y reza para que te maten Rápido ¿Qué son? Dios Esto es horrible Teniendo en cuenta La cantidad de gente Que La cantidad de gente Que he matado ¿Cuánta peña Ha quedado atrapada En este lugar? No está muerto Me refiero ¿Cuántos barcos Islas Y lugares? Porque incluso Si dice que hay algunos Que se mueren Que no llegan a A entrar en los Solari Será porque No sé No sobrevivirá No habrá Tanto ratio De supervivencia ¿Hablan? Hablan O sea No sé si me han visto ¿Qué le pasa a esta gente? Los tienen aquí En plan Es gente Que simplemente Los encierran aquí Como Como despojo Y aquí se quedan Puede ser ¿Solo esto? Qué cacota Si no Dime que tienes una flecha O algo Sí Van vestidos Son gente Ah No lleva nada Entonces No No lleva nada Joder No me deja ni quitarle la flecha Qué mal Pues no tengo tantas Entonces aquí simplemente Los encerraban ¿No? Por algún motivo Este está vivo Este me va a atacar Está bueno Ay dios No 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 Calcinadora Perfecto Uno de seis sacos Calcinadores Uh Flechas Creo que no se han dado cuenta Creo que no se han dado cuenta Vale 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 Tiene que hay que mirar para arriba Vale Aquí no hay nada más Así que A lo mejor me he dejado todos los sacos A lo mejor me he dejado todos los sacos Me voy a morir Vale Creo que lo puedo hacer mejor Desde luego que sí Maldita Me sorprende que este lugar No haya ardido todavía Igual hay que bloquear la válvula de la fosa otra vez Si está suelto Vamos para los del próximo turno Oye No te entretengas ahí abajo Quiero terminar esta partida Vale Vale Y si los impuros averiguan cómo encender Esa mierda Mierda Vale Vale Los impuros son los de aquí abajo Tú quédate aquí Gracias tío Ahora vas tú ¿Qué pasa si llega hasta aquí este hombre? ¿Qué dice? Pero si lleva un metralleta esto Es porque no me puedo llevar la suya En fin Supongo que no y ya está Me da todo el creer Me están jugando Aquí van máscaras Y poca puntería Bastante poca Alicia Ah vale A final Alicia Mi amor Esa es su hija No quería escribir esto Pero si no lo hago ahora Quizás no tenga otra ocasión Tu madre se ha metido en un buen lío Y seguramente tenga que irse durante mucho tiempo No sé si alguna vez leerás esto Pero quiero que sepas que ahora he luchado por ti Todo lo que he hecho en mi vida Ha sido por ti Todo el tiempo que he pasado fuera Dino errado Los sacrificios Siento mucho lo que vas a tener que pasar sin mí Si no vuelvo Busca a Conran Roth Aunque no os conocéis Yo jamás he conocido un hombre Me dijo que él Y es tu padre Tiene sus ojos Es la luz de mi vida Y te quiero más que nada Pregunto ¿Por qué escribes esto? A tu hija Es decir No es que se lo hayas enviado Ni nada parecido Simplemente lo has mandado Con toda la buena fe del mundo Esto es lo que Ah no No sé No está ni cerca Es que no No hay motivo por el cual La escribes y ya está En plan Bueno ya llegará Hay un campamento Joder Cuanta cosita Mira un mapa Catacumba Cumba Cumba Con panderos Y sonajas Qué guarrada De gas Aquí huele a gas Un gas precioso Buenas noches Doctor Nick Un abanico Para una ocasión especial Seguramente una boda No parece tener muchos años ¿Qué significa mucho para ti? Porque no sé Hasta qué punto Un abanico aquí plantado Upi Por ahí no puedo ¿Cómo es entonces? Para ir ahí al Al mapa No hay forma No hay forma Al nuevo Al nuevo que acaban de traer Vale Pues enseñándolo Y se lo llevaremos A Nikolai Junto Sí No sé No sé No sé No sé qué es lo que se supone Que puedo hacer Para llegar ahí Pero yo creo que no puedo ¿Qué pasa? Ah Ah Estáis allá Pues no sé Ahí dos Ahora ya está Chica Cogeré la metralleta Es que madre mía Solo te parece lógico Pillar Las armas si son tuyas Pues no sé Cómo se llega ahí Pero está como muy arriba Tampoco hay nada cerca Pero ahí está el mapa Ah bueno Es una X Significa que no puedo llegar Si tiene una X El objeto Es que no puedo llegar todavía Necesitaría Otra habilidad Otro objeto o algo Esto sí Qué lineal se ha vuelto El juego ¿No? Hay pocas zonas De De verdadero De verdadero avance Simplemente es A recto Y ya está Que no me quejo Porque en realidad Me da bastante pereza Lo de El mapa abierto Pero bueno Entiendo que gusta Que tiene Que tiene que gustar Más lo otro Ya digo Teniendo en cuenta La cantidad de gente Que he matado Y la que tiene que darle A Matías Como para no estar Ni preocupado Mucha gente Hay en este sitio Me cago en Eres la tormenta Que infurece En la noche Somos tus hijos Esperamos el día Trae el alba Y muéstranos El camino Hermanos Ahora pertenecéis A los Solari Alzad la voz Y adorad Lo he entendido Como al momento Me ha costado Pero vale ¿Qué pasa? Está todo temblando Realmente habré Reventado algo 5 de junio 2011 Han pasado dos años Y los años Se puede ir como Me susurran sueños Este tío llegó En el 97 Y ha tenido un algo O sea que Ha estado bastantes años Aquí dentro Han pasado dos años Y puede ir como Se susurran sueños La reina del Sol Me pide que lo haga Que es un magnífico rostro Cada vez que sale el Sol Queda poco Mis Solari Trabajan en su honor Y construyen una ciudad Con todo lo que ya Nos ha traído la isla Realizan tortugas Y sacrifican en su honor Queda poco Para encontrar a la elegida Deseo escapar Pero no solo de la isla Deseo escapar De los restos De los accidentes Los cadáveres La miseria Si logro Que vuelva mi reina Todos aparecerán en un instante Y como cuando alaba el Sol Preistosón Bañará la tierra Y los mares con su luz Quemándolo todo Y yo sal de esa tierra Abrasada De la nación Y purificado Básicamente Que ya a estas alturas Querían A la reina del Sol Solo para Yo que sé Eh, mira Un objeto Ah, vale Aquí atrás Que bien que tengo mucho rango De encontrar cosas Es una lista de la compra Te imaginas No hay ningún cadáver Por aquí Ninguna bolsa Mira, ves Me habré dejado uno Como siempre Porque es imposible Que lo haga entero Algo me lo impide ¿Esto qué hace? Adiós Vale Se ha ido a la mierda Mucho más De lo que esperaba Espera que lo he visto Quiero pillarlo Voy Me voy Me voy Me voy Al final Se que ha petado Interiormente Corre Lara Vaya Como siempre Uy Ah, mira Ahí están mis amigos Maldito hijo de perra Cuando salga de aquí Te voy a meter una flecha Por el culo Vaya Vaya carácter Tiene esta Oye No los cabrees Que estamos trabajando Menudo capullo No he oído la absoluta explosión Que acaba de acontecer La jaula es un poco exagerada La verdad es que sí Es un trozo de helicóptero No quieren correr riesgos Los nuevos son muy confusivos Tendríamos que mandarlos a todos Con los... Entonces ¿Qué crees que va a pasar? La reina del sol Va a sacarnos por fin de la isla ¿Es real? Quiero decir ¿La reina es real? Sí Lo es Y nada puede detenerla Esto ni se toca ni nada, ¿no? No me lo creo No es de tanto tiempo Todo va a cambiar Le pegas un tiro a tu amiga No te dejas ¿Dónde? Ya está ¡Eh! Cinemática ¡Qué bien! Han aplaudido Que acabo de matar a tres personas Tío Tío Que acabo Han matado a tres personas Dicero Oh Oh, qué triste Pues no, no puede Johanna, por favor No seas imbécil Hay un helicóptero de rescate en camino Sé que tienen a Sam aislada ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitarnos Seguramente hayan metido al famosete en una suite Lo encontraré Ah, vale El... Y a Sam también El rubio de gafas Pero aquí no podemos hacer mucho Ya veré cómo saco de aquí A ver, eso se daba por hecho, ¿no? ¿Qué ibas a sacarlos? No me acuerdo cómo lo hacen Porque no va... Vamos a intentar aflojar Vamos otra vez En ningún momento En ningún momento Los llevas a ellos A ver Aplauden un montón No sé por qué Porque en realidad es que es eso Esto lo he hecho porque Era el único que podía hacer Pero... Lara creo que no sabe lo que acaba de pasar No te preocupes ahora de eso, Lara ¡Sácanos de aquí! Oh, fuck Ah... Ah, vale Qué conveniente, tú Es que en serio Perdóname Acaba de abrirse un agujero De fuego en el suelo Tenemos un problema Agarraos algo Se ha caído el suelo de la jaula Mira hacia abajo Se ha caído el puto suelo Ya, o sea Vamos a ver No, no, o sea Ojo donde os colocáis Esto se viene abajo Estáis muy... De en serio os dobladáis Esta gente está muy tranquilos Chicos, no miréis al suelo Es que os mete Os da algo Me va a dar a mí ¿Y ahora? No, en serio Me encanta que ellos Te metan prisa Por... ¡Adiós! Pues a lo mejor No era esto Lo que había que hacer He pensado que podía volver No, en serio Mola un montón Que confíen en ti Ciegamente Como si realmente pudieras Hacer algo Porque esto no... O sea, no sé Lara no está pensando No sé Lara no está pensando En su cabeza Mira, pues si hago esto Si esto lo enciendo así Mira ¡Eh! Con el impulso llegarán O sea, ni de coña Ni de coña, chaval ¿Y se ha quedado ahí? Ah, vale, no Ni de coña, chaval Están muertos Estos tres han muerto Tus amigos han muerto Ya para siempre Olvídate de ellos En el canon En el canon No han sobrevivido Pero bueno Este juego fue la real Es que lo que descoloca Es que sigue Pretende ser muy realista Pero claro Luego tiene cosas como esto Pero no, hombre Es Indiana Jones El juego Espectacular un rato Pero bueno No le busques lógica Porque no No la vas a encontrar ¿Qué pasa? O sea, realmente Porque se ha ido Todo en la mierda Por mi culpa Tengo entendido Que todos los juegos Lara la lía, parda O sea, es todo Siempre culpa suya Vaya No me deja matarlo a mí Ahí no me deja Coquerlos Madre, eso no he sido yo Yo eso no he sido Yo eso no he sido Ay, ¿qué hago? Leche Vale Vale, ahora No entiendo lo de que Cuando la gente está ardiendo Salta por un precipicio Si estás ardiendo No sé Adiós Pues yo salto Si estás ardiendo Intentar revolcarte Por el suelo Pero no saltas Por un precipicio Porque ese cliché Ya está bastante hecho El conto Del suelo de los anillos Para empezar Erebor No Denethor ¿Denethor? ¿Era Denethor? El El Consul Consorte de De Minas Tiris ¿Erethor? ¿Erebor? No, Erebor seguro que no Denethor Era Denethor Adiós Espera Que otra vez Me cometo el mismo error Madre de Dios Un momento Necesito nueve piezas No tiene corazón la era Tanta muerte y estrucción A su alrededor Y solo piensan saquearlos Y una hoguera Parate a descansar No one leaves Eso Ponte a buscar Vasija Es lo que he oído En japonés Antes del accidente Del avión Ah Vale El ritual De la tumba De Hímico ¿Por qué le interesa Tanto a Matías? Chica A estas alturas Que vale Que sí Que puedes pasarte el juego Sin tocar un todo solo texto Entonces el juego Tiene que contarte la historia Aunque no Leas los textos Pero Claro Si has leído los textos Ya sabes lo que está ocurriendo Pero bueno Así o sea Por el puro morbo Eso No tienes que atacarles Jeje Ah mira Si que me atacan Vaya Lo siento Vaya Que era uno Ña Que bonito Anda mira El que faltaba Cuando han visto Que no era peligroso Que dices Tonto el culo Quitman Son unos locos asesinos Tenemos que sacar A nuestra gente de aquí Si si Claro Yo me quedo aquí Llámame después Que Es que No sé A estas alturas Lara dice Quitman No No te adjunto Te meto el pico en la boca Ostras Ya llevo una hora En cuanto llegue una Oguerada Lo dejo Tío Pégale un flechazo en la boca Y se acaba Que si cae el líder Se caen todos los demás Si muere Samuel Osea Si muere Matías El resto se No tiene nada que hacer No se trata De lo que quieres Sino de quien eres La sangre de Hímico Corre por tus venas Creo que lo sabes Samantha Estas loco Matías No está atada Busca respuestas lógicas Irrazonables Donde no las hay Yo también cometí El mismo error Cuando creía Que aquí podían llegar Los barcos Y que los aviones No se estrellarían Solo quiero irme a casa Y yo Jovencita Llevo años Esperando este momento He entregado Mi vida ¿Crees que no he intentado Irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos Atrapados Pero tú Samantha Tienes el poder De liberarnos Tienes un don Por el que muchas personas Han dado la vida El fuego va a peor Tienes mil seguidores En Instagram Tienes que publicar Una foto de la isla Y en TripAdvisor Y entonces empezará A llegar gente No, en serio Lara ¿Por qué no le has pegado? ¿Por qué todo el mundo Se llama Dimitrio? Bueno ¿Por qué no en la cabeza? Gracias a Dios Que estás aquí Quería que me estaba Volviendo loca Tranquila No pasa nada No pasa nada Mis armas Qué bien las tiene todas ¿Qué vamos a hacer Para salir de aquí? Tenemos que irnos Antes de que vuelva Whitman Whitman ¿Dónde narices está? ¿Por qué ni te seguía? Ah, bueno Sí, es que se había ido Chica En serio Como que atrás Ahí lo matabas Vaya No puedo estar en la mesa No puedo entrar en la escena de acción A la vez que tú Está detrás del candero Es que me está Me está flanqueando Adiós Adiós La mía Me enganso Jeje Y no eres muy listo Toma Toma A ver está donde puedo robar Ya Ya no más Vale Ah, ahí Venga Que lo tengo que dejar ya Que ya llevamos mucho Está haciendo muy largo esto Lucha para salir del palacio Vale Ahí está Mucho he tenido que luchar A ver Está puesto en normal Seguro Si lo pongo en difícil Hombre Pues ahí tienes que tener Mucho cuidado Seguro Pero Pero yo que sí Tiene una dispersión Este arma Ahora qué ¿Dónde se han llevado a Sam? A la otra punta de la isla Oh, fuck No No Que bien Que una bala no te hace nada Te digo Vente ¿Qué dices? Eso te iba a decir Que tampoco ha sido la mejor idea ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Ah, botón central Es una mejora de la metralleta ¿No? Puede ser Desde luego no es un arma propia Es una mejora Sí Se lo pones Con el poder de unir cosas Es un stand enemigo El stand este Que ataca a mixta No, no es un arma de la granada Las granadas salen ahí arriba ¿No? Tenemos que ir De dónde la he sacado Bueno, a ver Vosotros sabréis Que las tenéis por ahí Vamos a abusar un poco de esto Ya que podemos Vaya, he muerto Solo quería divertirme un rato con lanzaranadas Pero veo que no puedo Te recomiendo documentos para enterarte de la historia de la isla Enterarte Y descubrir relatos de antiguos habitantes Entérate Se sorprende como si no Fuera suyo ¿Sabes? Uy ¿Qué me ha dado? No quedan, ¿no? Ah, sí que quedan Vale, ya está Ya o no Ya verás como no Puedo alcanzar Ahora Vale, pues lo dejamos aquí Venga Bueno, sí Mejoras de cosas Perfecto Bueno, lo dejamos aquí Ah, no Un saludo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós